Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Motor Feds Me está demorando un poco para tocar ese tema, pero también tengo que tocarlo porque la verdad es que me preocupa Motor Feds un poco Y me gustaría que mejorara bastante Vamos a hablar un poco sobre el tema de Fair Play, tengo aquí un amigo que conmigo ha jugado mucho The Crew Desde The Crew 2 y desde que inició Motor Feds Este amigo Hortor, tal men Hola, hola Hortor, ¿qué tal te parece lo de, sobre todo lo más, lo más crucial, lo que me parece más, cómo decirlo, injusto De usar programas de terceros para que usen el control con la entrada del volante ¿Qué te parece eso? Bueno, la verdad es que sí está bastante mal Por ejemplo, en mi opinión, programas de terceros no tendrían por qué interferir en ningún juego, ninguno Ya si el juego se diseñó para que funcione de esa manera, tú deberías utilizar solamente lo que tienes disponible dentro del juego Esto es lo que deberías usar para poder jugar, deberías usar solo eso Entonces es muy injusto para personas que no quieran usarlo, ya sea por ética o personas que no puedan usarlo, ya sean porque son de consola A mí me parece que usar programas de terceros ya en sí sería una manera de trampa Porque no está diseñado el juego para que pase esto Les toca por fuera activar estas cosas y hacer que se mueva el vehículo como fuera otro juego realmente Parece que la física cambiara totalmente y movieran el auto de manera, digamos, errática Pero precisa si es que lo controlan Haciendo cosas que no se puede hacer normalmente Y pues daña totalmente la experiencia del juego y de los jugadores que quieren jugar de manera competitiva y justa Bueno, mira, por ejemplo, yo tengo una opinión igual media extraña con eso Y la opinión que yo tengo igual es un poco dividida en ese caso Porque la gente, lo que está usando, la excusa que están usando para usar ese programa Es que dicen que según ellos, por ejemplo, el joystick tiene unas desventajas frente al volante Porque la transmisión del volante es uno a uno, el giro, el movimiento Verso el joystick que tiene un leve retraso Pero yo opino que la facilidad de jugar con joystick No es comparable a la dificultad que tiene al usar un volante Entonces yo creo que sí tiene que haber un poco, sobre todo para los jugadores nuevos Que sea más fácil jugar con joystick Si le das un uno a uno en un joystick a un jugador nuevo va a abandonar el juego Porque no va a ser capaz de controlar ningún vehículo Entonces en ese sentido, por ejemplo, no puede ser uno a uno en un joystick Y opino que si tú llegas a tener una transmisión uno a uno en un joystick Por ejemplo, ya va a ser tan bueno usar el joystick para el que pueda controlarlo Tan bueno que no va a haber ninguna razón para que alguien use volante No va a haber ninguna porque esa persona va a perder sí o sí La gente dice que no, que ya queda más equitativo, más justo el juego No es así El joystick es mucho más fácil de manejar, mucho más fácil de controlar Todo lo tienes al movimiento de un nervio, de un músculo No es lo mismo que estar moviendo tus brazos y tener que frenar con los pies Y hacer todo ese tipo de maniobras Yo considero que el volante sí tiene un poco mayor precisión Pero es una desventaja tan grande de que es más difícil Tienes que mover más partes de tu cuerpo para controlarlo Y desgraciadamente estás limitado a una vista interior o desde el capot Porque de otra manera el auto se te va Usando la vista en tercera persona Es una ventaja muy grande de usar el joystick Usar las vistas de tercera persona Entonces claramente usar el programa es injusto para la mayoría que no lo use Pero sí hay algo que necesitan los joysticks para ser un poquito más competitivos Pero no puede ser una ventaja tan grande porque ya de por sí tienen ventajas Que son la comodidad de jugar Por ejemplo, tú en un joystick Por más que tengas, por ejemplo, ya si tienes el wheel mode activado con joystick Tú al momento de soltar la palanca ya el auto tiene el auto centrado Entonces tú puedes ir dando toquecitos para conducir Si quieres dar un giro vas a ir dando toquecitos y toquecitos y toquecitos para poder girar Y tú sueltas el joystick si quieres centrarte No puedes hacer eso con el volante Por eso yo digo que no es igual la conducción uno a uno versus el wheel mode Porque el wheel mode tiene el auto centrado El volante no tiene el auto centrado Tú sueltas el volante y el vehículo se te va a ir Por el force feedback o ya sea porque es un resorte mucho más brusco que el resorte del joystick Claro, una cosa Entonces yo considero que las personas que usan wheel mode es incluso injusto para el volante Sí, exactamente Sí, claro, una cosa es que con el volante sea más difícil Y otra cosa es que automáticamente con un programa pues simulen lo que pueda hacer el volante en el control Que ya por sí es mucho más fácil jugar el juego con el control Entonces son cosas por separado que hay que tener mucho en cuenta Y no pueden pues dejar así una sola y la otra pues no hacer nada Cosas que hay que tener en cuenta, claro Para después digamos hacer un torneo o cosas así Cada uno, cada jugador debería tener o todos volante o todos control Y ya, solucionado Exacto Pero sí, al menos en las gran raíces Que no tuvieran lo del wheel mode Eso ya sería una cosa para ganar Ya es ganar, la verdad Ya mejoraría mucho el juego, la verdad Otra cosa es Lo ideal sería que lo quitaran para no ahuyentar a la gente nueva que quiere entrar Y tenga posibilidad de poder ganar Porque claro, una persona que maneja bien el wheel mode no hay forma de alcanzarlo Ni siquiera con volante Sí, hay mucha ventaja Con las curvas muy rápido Acomodan el auto Si les va a ir para un lado, lo acomodan bruscamente Se puede Entonces son cosas que hay que tener mucho en cuenta Y que ojalá el juego pueda detectarlo Y pues no deje correr al menos los modos PvP Digamos O que lo detecte en el menú principal Y que le dé la advertencia Y si nada de esto funciona Les toca dar un ban de, no sé 24 horas o algo por el estilo Porque está usando programas de terceros Que no deberían ser permitidos Y arruinan la experiencia del juego De hecho hay juegos que De una ya te quitan No puedes jugarlo nunca más Y aquí por lo menos un baneo de un día Ya sería bastante considerable Me parece buena alternativa Hacks así O sea potentes Hacks potentes Cierto que los banean para siempre Pero aquí hay mucha gente deshonesta Mucha gente que se atreve a decir que Que buscan de todas las maneras posibles A romper récords Cuando Cuando realmente lo que está haciendo es Es una trampa que Que no debería ser posible El juego no está diseñado para eso Y otra cosita Que tampoco Digamos que ya esto es un error de diseño Que dejaron Digamos pasar No No fue algo Que lo tiraron ahí los desarrolladores Y Y para hacer el mal Ni nada por el estilo Sino que Quién sabe por qué Lo hicieron así Pero los reinicios Los reinicios Que En las curvas uno reinicia Y uno Vuelve a tener la La velocidad Una velocidad buena Para salir de ahí De la curva Eso sí Parece un poco A mí me parece un poco ridículo Porque En un juego de carreras Uno debería Siempre O sea Coger las curvas bien Aquí tenemos Aquí tenemos la opción De usar la canaleta Y eso Pero que el juego Siempre permita Que el juego siempre permita En cada curva Ser súper cerrada Y que haya un checkpoint Y reiniciarlo Y reiniciarlo Y de una Y entonces uno ahí Se acomoda automáticamente El carro casi en la curva Con buena velocidad Pues eso Me parece que Deberían arreglarlo Al menos Para que Cada vez que uno reinicia Salga con Con menos velocidad Solo eso Con menos velocidad Niquiera tiene que ser cero Solo que No sea igual O mejor Que caiga Incugiendo la curva Perfecta con canaleto Solo eso Ya 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 Solucione Yo creo que Hasta incluso Deberían ponerte Más atrás Del punto de control Si También Podría ser Una solución También veo Que el juego Tiene muchos atajos Pero Ya Es del número De checkpoints Que ponen Los desarrolladores O hay unas carreras Que las pueden acomodar Porque hay unos atajos Exagerados Que uno puede pasar Por la montaña Se tira Y Porta una carretera Bastante amplia La verdad Y ya van Varias carreras Que veo eso Y Pues Si no Como hay unos checkpoints Siempre le va a tocar Hacer eso Para mejor tiempo Y no estamos Realmente corriendo Por la carretera Como debería ser Estamos en un todoterreno Pero Justamente Tomar un camino Como si fuera un todoterreno No tiene mucho sentido Si Un todoterreno Exagerado Porque Son distancias altas Son alturas Bastante altas A veces Saltos Grandísimos En el anterior Summit Por ejemplo Cuando estaban Corriendo con el vehículo americano Si Y eso En Street Tier 2 Ese salto Era ridículo Demasiado Si por ahí Viste unos Bastante grandes La verdad Pero bueno Un cosito es que Pueden mejorar Y el juego Tampoco la verdad Que haría mucho mejor Finalmente Yo Tengo fe De que en el futuro Este juego Va a mejorar Mucho más Porque De como era De crudo A como está ahora Yo sé que este juego Está recién empezando O sea Va a tener muchas mejoras En el futuro Y tengo fe Y espero De que mejore más todavía Y quede De una manera Mucho Más justa Para todos Pero yo creo que Este juego No lo van a abandonar ¿No? Sí Yo no No espero Tampoco que pase Nada de eso Pero bueno La verdad Es que siento Como que Lo tuvieran mucho Estuvieran muy tardío Pues Esas Mods de juego Que deberían poner Yo lo que Creo Es que Deberían pronto Hacer por el PvP Ranked Con unas Varias categorías De De Lo de Bronce Plata Oro Latino Pero muchas más ¿No? Varias más Para crecer las personas Cuando salga esto Pues tengan un recorrido Más grande Que hacer En el PvP Y cada una De esas Categorías De los podios Pues De estos Los jugadores Del ranking Les de un premio Un premio bueno Que pues La gente vea Que vale la pena Jugar Entonces Más y más Personas Van a traer Eso es lo que Algo que Falta Y Supongo Que lo van a Poner Algún día Creo que No demoren Pero Algo muy Importante El ranking Y Más modos PvP Espero que Pronto Los desarrolladores Hagan algo Con eso Sí Hacen más Más modos PvP Espero que Tengamos Fe Y Que pronto Hagan algo Ahora estamos Con el primero Con eso Para el nombre Y para el título Unos diseños Como marco Podrían ser Sí Pueden hacerlo Parecido a lo De los pinches Battle Pass De los Battle Royale No pasa nada O sea Que los que llegan Hasta por allá Hasta digamos Hats O sea Lo máximo El top 100 De los jugadores Del ranking Se ganen varias Cosas épicas Sí Hasta legendarias Y Pero los que están atrás Se vayan ganando Una menos Una menos Una menos Y así sucesivamente Son cositas Que la verdad Llaman la atención Claro Pues sí es cierto Hace falta más Más contenido PvP Que por ahora Obviamente Las Summits Son PvP Pero no se sienten Tan PvP Al no competir Con la gente Directamente En la pantalla Entonces Prácticamente Lo único PvP Que tenemos Es la Grand Race Y a pesar de que Son muy divertidas Sienten a veces Muy repetitiva Claro Eso es otra cosa La monotonía De las Grand Races Claro Uno Uno Va a un juego De carreras online Y quieres competir Con otras personas Con otros jugadores Y Pues Lo único que tenemos En este momento Es las Grand Races Y Si vas a competir Con amigos Pues Cuatro amigos Que puedes invitar Y eso es otra cosa Importante Que el juego Se llama The Crew The Crew Sería Como un equipo En español Y Los equipos No se pueden hacer bien Hay todavía errores De eso Y deberían eso Ponerlo en el top De 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 la lista De los desarrolladores De los De los De los Divert Tower Para 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 que Para ver Que acomoden eso Para que lo mejoren Y lo arreglen Porque Cada ratico Porque queremos jugar Eso no deja Termina votando a uno Votando a otro Es otra cosa Se pueden hacer Pueden hacer clanes Clanes O sea Ya que Hay mucha Comunidad muy grande Se pueden crear clanes Digamos De Primero Del número De Gran Races O De Demolition De Derby 32 jugadores Y si van a ampliarlo Pues Se gastan Creo Credits Es otra idea Buenísima Para atraer gente Eso une a la gente La gente pone sus clanes Y Ponen Digamos Misiones O desafíos De clanes Y esas cosas Llaman muchísimo la atención La verdad Es otra cosa Que deberían poner Y Esperemos algún día Verla la verdad Sí Hacen falta Muchas cosas acá Y Esperamos que las traigan pronto Pero Creo que Va a ir mejorando Y no creo que Yo creo que Esto del Will Mode Bueno Lo Lo Está desde hace mucho tiempo Lo sabemos No se había hecho tan famoso Porque no le habían dado Tanta cobertura Anteriormente A nadie le importaba Cuando se usaba En D-Cru 1 Y a nadie le importó mucho Cuando se usó En D-Cru 1 Y ahora Claro Con la cobertura De las redes sociales Ya la gente Está quejándose Pero Supongo que Van a hacer algo No creo que quede Ahí Sí No creo que Cierto Esperemos que se sea Y nada Horter Gracias por estar aquí Hablando de estos temas Sí La opinión de jugadores Un jugador normal Como nosotros Siempre Siempre importante Porque Somos Digamos La voz De Muchos otros jugadores En sí Que juegan así A veces casual A veces después del trabajo Y Queremos disfrutar el juego Sin Sin Que aparezca algo así Injusto Digamos Muy exagerado O que Lo haga uno Quedar mal Claro Entonces bueno Esperemos Esperemos Tiempo Al juego Y Nada Esperar a que Actualicen Y todo mejore Así es Vale Gracias por estar aquí Nos vemos Y hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!